¡Susupiriki, incapacita y taintingina! ¡Texi nuevo, castrón, piapasunki! ¡Hallitraki un anchanta jina! ¡Manayayun sanayki, pukaran! ¡Lyachtakuna, muchaikosunki! ¡Soyotardia, yuki, wansaniska! ¡Soyotardia, yuki, manpillu, tachurán! ¡Huene, poste, intijori, manyarkunan! ¡Iyekikunata, yalkarján! ¡Hallitri, kunata, pachallar, yarkán! ¡Huankikita, kaktus, ypachán! ¡Lyapanzu, yukunasa, yaritxu! ¡Txaskatak, inku, pahot, chispa! ¡Lyupachotak, yupaitxasunki! ¡Honanchanta, kumoyka, chispa! ¡Hosko, hosko, hosko, huelkaskan, supliki! ¡Inka, pachak, taita, intijina! ¡Honanchanta, kumoyka, chispa! ¡Honanchanta, kumoyka, chispa! ¡Honanchanta, kumoyka, chispa! ¡Honanay, kumoyka, chispa! ¡Honanay, kukukara! ¡Lyapakuna, muchaikus, hosko, huelkaskan! ¡Soyotardia, yuki, wansaniska! ¡Mate, ki, manpiyuta, chura! ¡Haili, kusko! ¡Haili! ¡Aplausos, señores, para nuestra región!